Hola amigos de Youtube aquí trayéndoles esta noticia y es que Patricia Romani no hizo una amenaza contra Anel sino que ahora ya la demandó penalmente, no solo por lo que ha dicho sino por amenazas. Ya que Patricia Romani se vio en esta disyuntiva de hacerlo por haber recibido amenazas de muerte tras exhibir documentos privados en algunos medios de comunicación. Ella dijo textual, es una denuncia penal en contra de la señora Ana Elena y los sellos ya están puestos y es por amenazas y que ella exhibió documentos personales en los programas de televisión que no tenía por qué exhibir. Como si yo fuera una delincuente por haber ido a psiquiatría, he recibido amenazas de muerte y he estado mal porque constantemente recibo ataques. La molestia de Anel comenzó cuando Patricia aseguró que Manuel José era hijo legítimo de José José. Realmente lo que les incomoda a la familia es que ella tiene en su poder varios audios que al ser revelados cambiarían la forma en que el público ve a esa parte de la familia. Dijo textual, en el momento que salgan los audios legitimitados y con todos los procesos de que son audios reales de José José, la situación va a cambiar. Si José José permitió entrevistarlo durante años, yo tengo el derecho de dar a conocer los puntos de vista del príncipe de la canción. ¡Suscríbete al canal!